Hola mis amores, bienvenidos a mi canal, Cuponeando con Wandita. En esta ocasión estoy en Dollar Tree corriendo para hacer una comprita que va a quedar gratis y con ganancia. Es las bolsas GLAD y estas están en esta tienda a un dólar, pero tienen que ser las que dicen Clorox y limón. Como pueden ver, escaneo y si pasa el reembolso, así que vamos a hacer la compra hasta 5 veces, quedándonos completamente gratis esta compra, más 2 dólares y 50 centavos en ganancia. Así que corran a su Dollar Tree antes que quiten este reembolso y hagan su comprita. Nos vemos chicas en mi próximo video. Bye bye. Antes de terminar el video, miren, ya me depositaron. Gracias por ver el video.